Bienvenidos todos a su canal a Cocinita de Kimberly, espero que te encuentres muy bien Si es la primera vez que nos visitas te doy la más cordial bienvenida, muchísimas gracias Espero que lo que encuentres te sea de mucha utilidad Hoy regresamos con un pastel delicioso, piña colada, piña con coco Aquí estamos ya batiendo nuestro chantilly, justo cuando empiezas a ver que se están formando esos aros Quiere decir que este chantilly, pero si está ya super listo Y sobre todo verifica muy bien que está en forma de picos Porque esa es una prueba más que dice estoy listo Y listo el chantilly, empezamos con los ingredientes Utilizaremos para la decoración cerezas en almíbar Glaseado de fresa Aquí tengo ron malibú en miniatura, pero no la voy a utilizar Si deseas agregarla lo puedes hacer el toque delicioso que da este ron Pero es para niños este pastel, así que me pidieron no utilizarlo Y normalmente en pasteles de niño no suelo utilizarlo Te presento también otra miniatura que me ha ayudado mucho para preparar el jarabe 3 leches Se llama rum chata, es una mezcla como de sabor tipo horchata Muy delicioso para agregárselo a tus 3 leches también Simples sugerencias Te presento el coco que voy a utilizar en sus 2 presentaciones Como hojuelas o más rallado Flakes y chips que se le conoce Y el relleno de piña natural ya lo tengo disponible en el canal Queda delicioso con este relleno, espero que te animes a probarlo ¿Tienes dudas acerca de cómo va todo el chantilly? Aquí te dejaré en sugerencias para que vayas y veas el proceso completo Y sin más ni más te presento estos 4 panes que ya están mojados en 3 leches Que también ya está disponible en mi canal El proceso de cómo los preparé Quedaron deliciosos Y nuestra base de 10 pulgadas Parte número 1 de 4 Solo aquí colocando una ligera capa de chantilly Un proceso muy fácil que ya has visto en algunos otros videos Este pastel es súper fácil de preparar Con esta bolsa sin tuya En este pastel en realidad no necesitas alisarlo No necesitas tuyas No necesitas que quede perfecto Ya verás por qué Solo haremos esto para venir a colocar lo que será nuestro relleno delicioso de piña natural Lo coloco mientras estoy presionando un poco Porque aquí voy a poner la otra capa de pan que enseguida prepararemos Súper fácil Solo ve guiándote con lo que yo estoy realizando Si es tu primera vez que vas a ver cómo se prepara un pastel Sale parte 1 y entra parte 2 Colocaremos de igual forma el chantilly Ligeramente si quieres puedes agregar más Yo quiero que resalte ese relleno de piña más que el chantilly Por eso coloco ligeramente Y listo Esto vamos a colocar nuestra otra parte del pan Sobre el relleno Haremos el mismo círculo con la manga Para venir a colocar lo que será el coco rallado Coco en flakes, en hojuelas, como le conozcas Y suficiente coco para que este relleno quede delicioso Que cuando tomen esa rebanada La corten y sientan ese sabor de coco intenso Y aquí el acercamiento para que veas cuánto coco le agregué Parte 3, mismo procedimiento Y vamos a venir a colocar esa parte 3 Sobre lo que es el relleno de coco Lo hice un poco brusco Así que mira cómo quedó Pero no pasa nada Listo Nuevamente la orilla de chantilly Para colocar nuestra tercer parte aquí de relleno Parte 4 Y listo Hemos terminado Y continuamos ahora cubriendo nuestro pastel Con la crema chantilly Y este es uno de esos pasteles Que no te preocupes Ni te estreses en alisarlo muy bien Ya que en realidad no nos vamos a enfocar en eso Porque bueno el alisado aquí sale sobrando Ya vas a ver por qué Solo cubre el pastel Tómate tu tiempo Vamos a cubrirlo solamente Y eso es todo Créeme que bueno si te gusta mucho el coco, la piña Estos dos ingredientes Este pastel lo vas a amar Literalmente te lo digo Porque esa mezcla de tres leches con sabor a coco Este sabor intenso Hace que el paladar que le gusta la piña y el coco Le resulte delicioso El pan esponja es el que ya tengo en el canal Pero déjame decirte No le agregué vainilla Le agregué extracto de coco A este pan Por lo que hace de toda esta combinación de leche, pan Y rellenos Un pastel muy delicioso Así que anímate a prepararlo Primera vez aquí no te vayas sin suscribirte a nuestro canal Y oprimir esa campanita para que te lleguen las notificaciones Cada vez que subamos un nuevo video Y abajo de esta flecha está el botón que dice suscribirse Muchísimas gracias por ser parte de nuestro canal Espero que todo lo que encuentres en el canal te sea de mucha utilidad Si tienes alguna duda en alguno de nuestros videos Déjanos un comentario Y con gusto espero poder ayudarte en cuanto me sea posible Paso siguiente agregar el coco Como estás viendo este es el motivo por el que te decía que no te enfoques en si está liso o no Tomaremos el coco literalmente así de esta forma en puños Y vamos a presionar así Y en ese movimiento vas a ir dejando el coco sobre el chantilly impregnado de esta forma muy fácil Aquí estoy utilizando el coco que dice flakes, hojuelas o rallado Pero si quieres puedes utilizar también el que dice chips Es un poco el corte más grueso Como si fuera una especie de coco crujiente Te lo dejo a tu elección el que quieras utilizar para cubrir en totalidad el pastel Espero que te guste el video Si es así no te vayas sin regalarnos un like O compartir nuestro video si crees que este video le puede ser de utilidad a alguien más Y bueno así vamos a seguir haciendo esto rápidamente Listo el pastel Aquí tengo el relleno de piña El cual muevo para que se impregne de ese jugo que contiene este relleno Paso siguiente Y lo colocamos en la parte de arriba de esta forma muy fácil Este relleno que ya preparamos en el canal Suficiente para cubrir un pastel de 8 pulgadas Alcanza perfectamente Y ahora usaremos la duya Bueno pero si dije que no iba a usar duya No te preocupes Da igual usar la 1, la 2, la 1000, la 80 o la 40 Solo estoy haciendo esto para fijar lo que serán las cerezas Y da igual con que duya lo hagas Y hasta sin duya puedes hacer esto Solo lo que pretendo aquí es colocar los 8 puntos Donde van a venir a colocar aquí ahora El coco en chips De esta forma Y como ves cubre totalmente el chantilly En realidad no era necesario ni usar la duya Solo lo hice por costumbre Y ahora te muestro el acercamiento para que veas nuestro resultado Y coloquemos las cerezas Las cuales las escurrí muy bien Las seque con una servilleta para que absorbieran su jugo Su almíbar Les coloque glase de fresa Y finalmente las colocamos Abriendo un espacio entre los chips de coco Para que queden fijadas en el chantilly Y aquí el resultado de este delicioso pastel de piña con coco Piña colada Y si te preguntas cuánto está midiendo este pastel No te dejo con la duda Exactamente mide 6 pulgadas Si no lo quieres muy alto Puedes elegir quitar alguno de los rellenos Pero créeme que de esta forma Queda muy rico Y aquí un acercamiento para mostrarte Y animarte a prepararlo Mira que delicioso se ve este pastel Con esas hojuelas Esos chips de coco Este coco acá Coco rallado Coco en chips Y prácticamente hemos llegado al final del video Espero que te haya gustado el pastel El video como te lo expliqué Trate de hacerlo lo mejor que pude Para que me entendieras Agradezco el tiempo que te tomas En dejar un comentario Y por lo tanto como siempre te digo No me voy sin decirte Muchísimas gracias por todo el apoyo al canal Y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!